La declaración asegura que China y Reino Unido apoyarán un estudio de viabilidad para un programa que conecte los mercados bursátiles de Londres y Shanghái. Ambos países han acordado establecer un diálogo de seguridad de alto nivel para fortalecer la cooperación en distintos ámbitos, incluido el ciberespacio. Además, las dos potencias han consensuado no conducir ni apoyar robos cibernéticos de materiales protegidos por las leyes de propiedad intelectual, secretos comerciales o información comercial confidencial para conseguir ventajas competitivas. Londres apoya la inclusión del yuan en la cesta de derechos especiales de giro del FMI si en el próximo estudio de la entidad la moneda cumple con los criterios requeridos para pasar a formar parte de este grupo de divisas. Ambas partes piden a los países que han ratificado las reformas de cuota y gobierno del FMI que implementen los cambios sin demora para dar mayor voz en el organismo a las economías emergentes. Además, Londres y Beijing piden que se inicie un estudio de viabilidad sobre un pacto de libre comercio entre China y la Unión Europea. CCTB en español.